Hola chicos y chicas todo el mundo hoy es el primer día de tu vida recuerdan gente Perspectivas hispanas date todas las mamas Mi amor solo Hola Santi mi amigo muy bien ¿Estás mal de español? Sí ¿Estás mal de las chicas? Sí ¿Estás un imbécil de cultura? Desafortunadamente Hoy es tu día de suerte mi amigo Tú serás una estrella de sociante español Ay Carmela, Dios mío, cuánto tiempo necesitaré para mi transformación En esta clase de 12 semanas, tú aprenderas los pormenores de la hispana, la lengua y el arte de atraer a las muchachas y es importante, las mujeres ¿Cómo este conocimiento cambiará mi vida? Usa las películas, las cuentas y la historia Tú crecerás físicamente, espiritualmente, intelectualmente y íntimamente Ay ay ay, es increíble, es la verdad en 12 semanas Sí, Santi Y no me pides solamente, pides Jorge, un solo Jorge Yo pienso que estaba delicado de culturalmente, pero... ¡Hola! ¿Tocas Perspectivas hispanas? Sí ¿Qué tal, tigre? Permita decir una historia sexy ¿Sabes que los dificultades de la guerra civil de España? Sobre las luchas entre los nacionalistas y los republicanos? No, qué horror, tú eres muy inteligente Vamos a caminar y hablar mi amor ¿Cómo mis padres permiten tocar este clase? Es fácil Atraer a las muchachas es un parte pequeño de la clase Primero, la clase introduce al estudiante a la cultura hispana popular usando historias, música y más películas Las películas incluyo las cuentas fascinantes de Marlito Gazotas, Mi Vida y 65 y otras películas de Almodóvar El estudiante aprende a interpretar las películas en la lengua que he estado estudiando ¡Ay, carumba, señor! También, tú aprenderás flirtear con palabras de las calles de Madrid ¿Quieres decir, duele el campo, tú te caigas de cielo? ¡Oh, sí, sí, señor! Aprenderás y más, Santi Finalmente, nosotros trabajamos con la historia de España ¿Verdad? Sí, hablarás sobre la historia muy interesante del tiempo de Cristóbal Colón Y hablarás sobre el sendero antes del tiempo de Albert Franco También aprenderás sobre las calles y otras dificultades modernas en España hoy ¿Dónde tú empezaste el éxito? Ok, Juan Mmm... Cuando era joven en el secundario, yo era muy delicado Yo tuve la clase de perspectivas hispanas y mira a mí hoy Yo estoy un obra de social Yo tengo éxito, coches y chicas Todo mi corazón quiera Es porque yo aprendí sobre la historia y la gente de España Merezco Merezco Yo gustaría agradecer mi familia y señor Ryan y mis compañeros y mi perro y mi gato fluffy face Ay caramba, señor Yo pienso que nosotros oímos suficiente Para noventa y nueve centavos, cada día puedes tener todo Y recuerda Perspectas hispanas, date todas las manos